Aquí estamos, la bancada del movimiento, junto a nuestros cinco compañeros asambleístas que el día sábado, en la tarde, fueron denunciados públicamente por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Luego de un análisis profundo al interno de la bancada, al interno del movimiento Pachacuti, hoy hemos decidido salir como jefe de bancada, junto a mis compañeros, para decirles al pueblo ecuatoriano que primero no hay corrupción sin corruptor, que primero las cosas se tienen que decir en el momento que surge el acto. Si es que hubo reuniones anticipadas al día de la votación, ¿por qué Guillermo Lazo no hizo la denuncia en ese momento? ¿Por qué esperó que pase la votación? Y al verse que no tuvo la votación que él esperaba, reaccionó no solamente contra el movimiento Pachacuti, reaccionó contra la bancada de Izquierda Democrática, reaccionó en contra de Javier Herbas y ha dicho una serie de cosas. Ante estos hechos, hoy mis compañeros, en uso de sus facultades, cumpliendo su deber de legislar y fiscalizar transparentemente para el pueblo ecuatoriano, vamos a escucharles las versiones que los compañeros van a hacer muy rápidamente y luego contestaremos las preguntas respectivas. Con ustedes, el compañero asambleísta Celestino Chumpí. Celestino Chumpí, un asambleísta de Morona, Santiago, jamás fue electo para aquí en la asamblea venir a robar. Jamás que quede claro a medios de comunicación y al gobierno nacional. Rechazamos rotundamente las acusaciones infundadas por el gobierno nacional. Quiero decirle al país y al pueblo ecuatoriano, el adagio popular que dice, el que nada debe, nada teme, solicitamos que la Fiscalía, dentro del marco legal, de acuerdo como lo determinan los artículos 75, 76 de la Constitución de la República, artículo 195 de la misma Carta Magna, sea quien determine los indicios de responsabilidad penal de este humilde ciudadano. Pero quiero dejar claro a ustedes, a los medios de comunicación, jamás voy a huir a la justicia. Si en la guerra del CENEPA defendí con altura la soberanía del pueblo ecuatoriano, y aquí estoy sacando la cara, dando la cara al país, y a mí, a este humilde servidor, Celestino Chupí, nadie le puede acusar de un delito jamás cometido, porque ni siquiera, jamás he sido electo de elección popular. Primera vez en mi vida, he sido electo como asambleísta de la República del Ecuador, en representación de mi bella provincia de Morona, Santiago. Junto a mi defensor, doctor Gonzalo Realfe, me defenderé dentro del marco legal, en un estado de derechos y justicia social. Nosotros, el día de hoy, en esta rueda de prensa, queremos decirle al país que si hemos rechazado o archivado una ley en donde se manifiesta ley de inversiones, es justamente porque la hemos revisado de manera detenida, en donde no vamos a permitir que empresas privadas vengan a querer administrar los recursos del Estado. No vamos a permitir que vengan a administrar CNT, Coca-Cola Sinclair, entre otras empresas. No estamos en contra de la inversión. La inversión es buena para el país, pero hay que dejar las cosas claras. Si queremos inversión, tenemos que declarar zonas francas. Si queremos inversión extranjera, tenemos que darles las facilidades en el impuesto a la renta, así como también en el IVA, entre otros impuestos. Eso es lo que estamos sugeriendo al gobierno y el gobierno después que pierde acá, en la Asamblea Nacional, su ley de inversiones, empieza a votar lodo con ventilador. En donde empieza a decir asambleístas ladrones, entre otros epítetos. Y nosotros le hemos dicho al gobierno nos hemos reunido en varias ocasiones con varios funcionarios y con el mismo presidente de la República. Pero jamás para pedir un puesto, jamás para pedir un cargo, todo lo contrario. Si es que le he pedido al gobierno es dos cosas para sucumbíos. Le he dicho denos la vialidad que estamos incomunicados a todos los sucumbienses. Denos la vialidad que nos toca dar la vuelta por Orellana, por Loreto, diez horas, carreteras que no sirven. Y también le he dicho al gobierno denos la universidad para los jóvenes, para los amazónicos que por décadas están sin estudiar. Eso le hemos dicho al gobierno y de la misma manera cuando nos hemos reunido con ministros, con subsecretarios, con asesores, lo hemos hecho no solos, sino cinco, siete, nueve personas, pero jamás de los jamases pidiendo lo que dice el gobierno, recursos económicos. Jamás, y lo demostramos en nuestro actuar, los Pandora Papers, cuando querían destituir a este gobierno. Nosotros defendimos y muchos decían que Edgar Quesada era de creo. A cambio de nada, simplemente de la estabilidad del Estado, de la democracia y no estar tumbando gobiernos como algunos así pretendían. Edgar Quesada lo que ha hecho es hacer las cosas de manera transparente. Y lo que decía nuestro jefe de bancada, supuestamente, porque no nos dice ni fechas, ni lugares, ni con qué funcionario, porque hemos tenido varias reuniones con varios funcionarios del gobierno, pero no nos indica y por eso no nos podemos referir con exactitud a lo que el gobierno ha manifestado en su denuncia, en donde hoy tendrá que justificar y probar ante la fiscalía y por eso nosotros vamos a comparecer, nos vamos a defender y vamos a demostrar que en primer lugar nosotros vinimos a la Asamblea Nacional a legislar y a fiscalizar a las diferentes instituciones del Estado. Y no vamos a permitir que se dañe nuestra honra, nuestra dignidad, la de nuestra familia, cuando nuestros actos han sido ahí públicos. y le decimos al gobierno que nos pruebe que tenemos una dirección, que nos pruebe que tenemos una tenencia política, que nos pruebe que tenemos una gobernación y que nos pruebe que tenemos algún cargo en este gobierno. Bueno, muy buenos días estimados medios de comunicación del Ecuador, un saludo a todos los ecuatorianos y pues, en primer lugar, lamentar por esta situación que para mí es muy triste de que por un caso así tengan que estar todos ustedes medios de comunicación aquí y no sea por venir a transmitir la reforma o a la vez la elaboración y ejecución de un nuevo proyecto de ley que sea interesante para todos los ecuatorianos y espero que en un futuro cuando este proyecto salga a la luz poder contar con el apoyo de todos ustedes. Refiriéndome puntualmente a la denuncia que ha puesto el presidente de la República o más bien sería una queja o no sé con qué términos fue notificada la Fiscalía General del Estado pues de mi parte como dijeron mis compañeros del que nada debe nada teme estamos dispuestos a responder a la justicia y esperamos que en el tiempo más corto e inmediato el presidente pueda presentar las pruebas para que el Ecuador sepa que cómo han estado las cosas y este acto bochornoso termine yo siempre voy a mantenerme en el punto de que nosotros no debemos en política al menos en el Ecuador empezar a pensar que atropellándole o tal vez apagando la luz del otro o del más joven o del más novato puedo levantarme de una crisis o de un mal manejo político o de una mala asesoría o de un pésimo equipo de comunicación que cargo por eso es lo más inmaduro de la vida voy a mantenerme con el adagio que dicen los mayores el buen padre siempre castiga cuando estamos a solas y lo felicita en público lo que no se ha podido ver en el Ecuador siempre la partidocracia de algunos partidos políticos van a seguir haciendo un camino nefasto pero nosotros estamos aquí para resignificarlo e invitar a todos los ecuatorianos que se mantengan pendientes de este trabajo que tenemos que hacer buenos días muchas gracias igual manera saludar a la ciudadanía de la provincia de Napo mi nombre es Rosita Cerda representante de la nacionalidad quichua y de mi provincia que orgullosamente represento en este momento si me duele ver y escuchar ante la denuncia que ha realizado el presidente de la república decirle que aquí estamos y estoy lista para que se realice la respectiva investigación porque mi provincia de Napo yo no tengo nada y es nada y estoy limpia y por lo tanto estaré dispuesta a presentarme ante la fiscalía donde ella puso su respectiva denuncia al presidente y no le tengo miedo aquí estoy como representante de la provincia ya dijeron mis compañeros que el que nada debe nada teme en la provincia yo no tengo es nada ni un cargo ni una autoridad nada lo único es que si he tenido diálogos con las autoridades competentes porque nosotros somos autoridades compañeros es muy preocupante que mi provincia y eso era el tema que siempre ando dialogando porque la coordinación zonal de educación zona 2 que es la sede en Napo se está trasladando a la provincia de Orellana eso es el proceso que yo necesito esa información y estamos en diálogo para que eso se aclare en territorio compañeros entonces yo por mi estimados medios de comunicación estoy dispuesta a rendir las respectivas pruebas y que también el presidente de la república presente sus justificativos pueblo ecuatoriano del campo la ciudad y medios de comunicación uno ha estado en representación en la comisión de desarrollo económico productivo y la microempresa todos los proyectos urgentes que actualmente ha presentado el ejecutivo el económico urgente que pasó en la comisión y se fue tratado y debatido y hoy actualmente con este proyecto de ley de atracción de inversión por supuesto que nosotros debatimos de la comisión los nueve asambleístas de diferentes bancadas pero hoy con este desacierto con este calumnia que nos pone a los asambleístas el ejecutivo debe estar dialogando con la asamblea que términos puntos lo primordial de la economía lo primordial de la salud lo primordial de tantos acontecimientos que está ocurriendo en cada uno de nuestros territorios eso debería estar el ejecutivo pero no es cierto este atraco que nos hacen a nosotros a los asambleístas indican hemos pedido cargos que lo demuestre uno siempre ha estado con la honradez con la ética nazco de un pueblo soy quicho hablante soy runa que siempre he estado con los principios de mi padre y de mi madre a ese voy yo no me vean a chantajear que yo tengo cargos jamás lo haré y siempre he de estar direccionado soy hombre de principios que represento a una provincia y a una nación como legislador del pueblo ecuatoriano queridos hermanos y hermanas nosotros vamos a seguir el proceso en la defendencia de nuestro nombre de nuestra honra en la comisión de desarrollo hablamos del proyecto de las alianzas públicas privadas que determina no nos venga a decir los cuentos que no es la privatización exclusivamente es un camino a la privatización 30 y 40 años con una comisión que va a estar determinado con un reglamento queridos compañeros eso es la realidad si él hubiese tenido la disidencia de los asambleístas debía poner la denuncia inmediatamente yo en mi votación para el primer debate estaba en contra para el segundo debate en contra y siempre he mantenido firme queridos hermanos medios de comunicación muchas gracias gracias gracias